Ok chicos, entonces el día de hoy vamos a ir con la clase número 1 del material gratuito. En el cual vamos a cubrir lenguaje de precio y teoría de heliotismo y Fibonacci avanzado. Ok, quisiera estar revisando este día viernes el Bitcoin, cómo se ha movido Bitcoin. Ya que yo opero en un broker llamado Jaxx y me permite operar Bitcoin los fines de semana. Ok, ustedes saben el mercado de Forex cierra, cierra los viernes y abre los domingos. Entonces eso es bueno para algunas personas, pero para otras personas que nos gusta hacer plata no tan bueno. Se dice, siempre lo explico, pero esto lo vamos a hacer de una manera más seria y reglamentado. Fibonacci y heliotismo tradicional. Se dice que el precio siempre nos deja un impulso, pero hay que tomar en cuenta que siempre en el mercado de Forex tiene que retroceder entre el 50 y el 80% de su precio. Se dice que el precio siempre da el impulso y esto vamos a llamar como si fuera que deja un vacío de liquidez abierta. O sea, como que abre liquidez. Todo esto va subiendo, subiendo, subiendo y va dejando liquidez. Todo esto es plata, ta, 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 va subiendo, va subiendo, va subiendo, un poco va retrocediendo. Y llega a su nivel máximo y tiene que bajar a rellenar la liquidez que deja abierta, ta, 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 ta. Porque va quemando todas las personas que retroceden el stop loss a B, todas las personas que van entrando en el mercado emocionalmente más acá arriba. Porque esto es una ola de emociones, ¿no? Entonces, el algoritmo bancario se dice que siempre va a impulsar y va a retroceder hasta el 50% del precio mínimo o puede bajar a retroceder y llenar el 80% de su precio, ¿no? En el 80% de su precio nos vamos a encontrar, uy, ya se me hizo mal, en el 80% de su precio nos podemos encontrar nosotros con algún concepto de order block que ya vamos a ir viendo, bloques de órdenes, simplemente dotes o zonas de alta reacción que ya vamos a ir chequeando, ¿no? Para brindarme un segundo impulso que según mi teoría, lo que yo opero tiene que ser de igual o similar tamaño mi primer impulso que mi segundo impulso. Por eso esto lo vamos a llamar, ya vamos, para darme un retroceso y luego darme la quinta onda, ¿no? Esto yo lo voy a llamar el movimiento armónico, ¿ok? Normalmente le pueden llamar ondas de helio, como sea, yo lo voy a llamar movimiento armónico. ¿Y por qué armónico? Porque se dice que el primer impulso de igual o similar tamaño mi primero que el segundo y el segundo que el tercero y de igual forma con el retroceso. El retroceso tiene que ser igual o similar tamaño el primero con el segundo, ¿ok? Por eso lo voy a llamar armónico. Y mi otro movimiento, yo tengo dos movimientos que resumo, va a ser el movimiento armónico simple. A, B, C, ¿ok? Y yo utilizo mi Fibonacci, que lo llamaríamos el Fibonacci avanzado, ¿no? En el cual mi estrategia se basa, ya vamos a ir viendo más adelante, mi estrategia se basa en ver mi primer impulso que yo tengo en el mercado de Forex. Tengo mi primer impulso y jalo mi Fibonacci de impulso de extremo a extremo respetando la precisión. En este caso tenemos un retroceso perfecto en el 89% de Fibonacci. Es lo que les decía, retrocede entre el 50% y el 80% del precio. Y me brinda un impulso y un rally hasta el 38% de mi Fibonacci. En el mercado tiende a ser igual de perfecto, ya que en el mercado opera el sentimiento humano, predomina más que el sentimiento de robots, ¿ok? Cuando el mercado empiece ya a ver más robots que el sentimiento humano, quizás que el mercado ya empiece a tener otros patrones un poco más complejos y distintos. En el mercado de Forex me refiero. En el mercado de cripto, Bitcoin, ya se empieza a ver ese tipo de patrones, locuras, inyecciones de capital demasiado abruptas porque ya es algo un poco más, yo creo, manipulado, más computarizado, más robótico. No sé si me expliqué, ¿ok? Viene a darme otro retroceso y me vuela a mi TP4 que viene a ser el 89%. Así que, ¿qué es lo que yo hago normalmente? Identifico el primer impulso, anoto mi zona de oro que viene a ser mi zona de OTs, normalmente agarro 61% hasta el 79%. Anoto mi zona del 50% que viene a ser mi Fair Value, mi punto de equilibrium. Y agarro mis Take Profits, busco TP1, 0, TP2, 127, TP3, 161, ¿ok? El día de ayer yo estaba explicando que siempre analizo el DXY primero, es mi índice del dólar americano. Y frente a lo que haga el DXY, me muevo en la misma dirección con USDCAD, USDYEN, USDCHEF, al contrario con el euro dólar. Por ahí me estaban preguntando, voy a borrar todos mis gráficos. Por ahí me estaban preguntando ayer, ¿cómo es que comparo los gráficos en esta herramienta de acá? Tenemos esta herramienta de aquí de comparar y yo busco DXY. Y si se dan cuenta el DXY es perfectamente al contrario, el DXY viene a ser mi línea tomate, es perfectamente al contrario que el euro dólar, al contrario que el au de dólar, al contrario que el neozelandés dólar, al contrario que el oro dólar, al contrario que la libra dólar, al contrario que la libra yen. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Analizo normalmente a las 10, 11 de la noche, hora Nueva York, hora de Ecuador. Y me levanto a las 7 de la mañana a operar la hora de Wall Street, ok, la hora de New York. Normalmente yo ya encuentro mi movimiento, ya sé lo que voy a hacer. Encontré que ya me da un impulso, me brinda un impulso, simplemente yo lo espero en mis zonas, ¿no? Puede venir a ser mi zona de oro, zona de oro del blog, o en zonas, a mi retroceso y entrada segura, ¿no? Puede aquí brindarnos un spike y prac, 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 caerse. Y yo agarro esto dentro de mi kill zone en mi horario de New York. Y eso es lo que yo enseño en el temario avanzado. Entonces, seguimos continuando. Chicos, veo que me están dejando preguntas. Vamos 100 personas, 96 personas en la sala. Entonces, ahorita voy a continuar con esto y luego voy a ir viendo todas las preguntas que me van haciendo, ¿no? ¿Estudiaste ICT? ¿T? Sí, estudiaste ICT. ¿Qué se espera del BTC? Ya le vamos a ver. ¿Qué utilizas para descubrir los tres movimientos del precio ABC? ¿Nos podrías dar un ejemplo en gráficos tal vez? Claro, pero por favor borren eso que escribieron en la pantalla. Miren, acá en gráficos. Súper sencillo. Yo analizo siempre DXY, ¿ok? Hay varias teorías. Ayer moví mi... Ayer moví esto y la verdad no me gusta para nada estorbar mi visual. Ok, para los que se conectaron el día de ayer en mi sesión pudieron ver, ¿ok? Lo expliqué un poco más detallado. Sin embargo, se dice el método Wikoff, explica que siempre te deja un rango acumulación de órdenes, expande, retroceso, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Retrocede, fíjense en acá. 1, retrocede, si es que le regresamos a ver en el pasado, acá tuvimos concepto de order block en 15 minutos, ¿ok? Y retrocede el 80%, impulsa exactamente al 161, creo que llegó 127, vuelve a retroceder, vuelve a impulsar 3, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, no logra dejar altos más altos, concepto de extremos y cae A, B, C. Si se dan cuenta, mi A, B, C, si yo jalo mi tamaño de aquí a acá, es el mismo tamaño que yo tengo de aquí a acá. ¿Se dan cuenta? Exactamente el mismo tamaño. Tiende a ser de igual o similar tamaño, no es perfecto, ¿ok? Yo espero de X ya ahorita, 1, 2, 3, 4, 5. Me deja mi M, fíjense en acá, para reventar todo esto. Spike, cae con fuerza. Puede venir a recapitular entre estos puntos de acá y continuar su tendencia fuerte y estable. Estamos en diario, ¿no? Entonces, no me dejaron continuar en lo que estaba. Les decía súper rápido que el precio nos deja 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y en temporalidades menores vamos a ver lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5, A, B, C, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Y me deja mi M, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego retrocede, ¿no? Ya podemos jalar fibo de aquí a acá y esperar el retroceso a mis niveles de oro, ¿ok? Entonces, eso es lo que trata con el heliotismo tradicional y el Fibonacci avanzado. Como se dan cuenta, yo tengo, vamos a hacerlo en gráficas reales para que vean la efectividad de todo el método. En vez de ver la teoría, muchas veces a la gente no le gusta ver la teoría. Nos fijamos en este punto de acá, ¿no? Abro mi gráfico, abro mi gráfico, le chequeo, le chequeo. Algo me pasó, se me bloqueó, la verdad. Y ahorita no le puedo estar viendo. Jalo mi Fibonacci de extremo a extremo, respetando la precisión en mi primer impulso de extremo a extremo. ¿Y qué pasa? Zona de oro, respetada, 89%. Entramos. Si fuimos un sniper, entrada al PIB. PRAC, vuela. TP1, 0. TP2, 127. TP3, 168. Tocada y respetada al PIB. Luego de mi tercer impulso, este lenguaje de precio tiene que venir, rellenar ABC, romper por debajo para comerse todas las órdenes. Y continuar su tendencia fuerte y estable. ¿Ok? Si se fijan, acá tenemos zonas. Y yo todas mis zonas las voy dibujando con mi Fibonacci. Miren cómo vino a respetar el precio ahorita en una zona que tenemos. Todas mis zonas yo las dibujo con Fibonacci y eso vamos a ir viendo más adelante en clases. Pero en una sola clase no puedo abarcar toda la información. Yo trato de exponer toda la información que tengo en mi cabeza comprimida a lo que realmente funciona para que ustedes ganen plata. Porque realmente hay mucha información allá afuera. Teorema de Wyckoff, consolida, expansión, pausa, expansión, pausa, expande, pausa mayor, retrocede, vuelve a pausar, mayor, vuelve a pausar. ¿No? Market Maker Method te deja una M, retrocede, te deja la A, la A, luego te deja la W y continúa. Market Maker Method, teorema de ondas de Elliot, dice que te hace un, dos, tres, cuatro y cinco para luego darte un retroceso ABC. Todo, todas las teorías de Forex llegan a lo mismo chicos. Entonces eso es lo que yo trato de darlo. Y hoy día teníamos que cubrir el concepto de teoría de Elliotismo tradicional, un, dos, tres, cuatro, cinco ABC y Fibonacci avanzado. Ok, me gustaría ir viendo en gráficas de Bitcoin porque yo quiero operar este fin de semana y ver qué nos depara el mercado. Chicos, leo, leo el chat, leo preguntas, tus configuraciones de Fibo, deja tu configuración de Fibo, cuáles son tus niveles de oro, web, líneas de gráfico. Ok chicos, para los que son su primera vez en clases conmigo, que creo que es la gran mayoría, pueden entrar a mi canal de YouTube. Estoy como Juan Martín Redín. Y van a ver muchísimo de mis clases, lo de oro y todas las preguntas que tengan porque yo ahorita realmente no puedo, no puedo completar todas esas preguntas en una sola clase. O sea, es la primera clase que tenemos con ustedes y vamos a ir de poco en poco, no vamos a ir siguiendo el temario. Hoy cubrimos primera clase, ya cubrimos la segunda también que fue Harmonía del Precio. Y mañana vamos a ver mercados fractales y market shifts, ¿no? Y vamos a continuar con todo esto. ¿Sumas con fluencia para entrar a, por ejemplo, Order Block, Key Levels, Fibo Dorado, patrón de vela? La verdad, Mike, para mí el trading es lo más sencillo del mundo. Ok, no me gusta confundir mi cabeza con tantas cosas. Yo tengo la gráfica súper limpia. Sí, veo Order Blocks, veo Key Levels, veo Fibo Dorado, puedo ver patrones de vela, pero todo eso no es que me confundo y tengo que tener tantas confirmaciones para entrar, ¿ok? Ya les voy a ir explicando yo lo que me fijo y van a ver, ¿no? Simplemente yo siempre lo digo, simplemente siempre lo digo, tienen que llenar su mente y decir, el trading es lo más sencillo del mundo, soy el mejor trader del mundo, soy millonario este año gracias a Forex, ¿ok? En redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como Redin7FX, este es un Instagram público que hice recién la anterior semana, justo como para hacer como posteos sobre trading, porque tengo mi otro Instagram privado, ¿no? Voy a seguir, voy a continuar. El día de ayer en la clase que vi en el grupo, vimos lo de Bitcoin, pero voy a ir desde cero, chicos, gráfica semanal de Bitcoin, ¿ok? ¿Qué pasa? Bitcoin sale en centavos, tiene un gran proyecto, tiene una gran visión, la gente empieza a hablar de Bitcoin, empieza a investigar un montón de cosas en Google, se dan cuenta que Bitcoin es algo bueno, ya subió y Bitcoin ya está costando, no sé por qué se me cambió el precio acá, déjenme ponerle bien, ya está. Bitcoin está costando acá ya 4 mil dólares, imagínense, y entra tanto FOMO que inversionistas minoritarios como tú y como yo compraron un Bitcoin como loco y Bitcoin explotó, porque esto Bitcoin es algo que se mueve gracias a la oferta y la demanda, entonces a mucha oferta más demanda va a haber, más va a costar, ¿ok? llegó a topar casi los 20 mil dólares de precio, en algunas wallets topó los 20 mil dólares, ¿y qué pasa? Exactamente el 17 de diciembre del 2017 a las 17 horas, sale los futuros de Bitcoin en la bolsa de Chicago, todo esto lo expliqué ayer, por aquí fue más o menos, si ven 11 y 18, si ven 11 y 18 de diciembre, miren aquí abajo, en la parte de abajo, se pueden dar cuenta estas dos velas, 11 de diciembre del 2017, 18 de diciembre del 2017, exactamente en la mitad, fue el 17 de diciembre a las 5 horas, sale los futuros de Bitcoin en las bolsas de Chicago, en el cual venden papel Bitcoin a futuro, con, ya es un poco, temas ya un poco más, más de macroeconomía, pero lo que hacen es las grandes instituciones, los bancos vender Bitcoin en millones de dólares para mandar el Bitcoin a precio de huevo, y ellos, las instituciones, los market makers, poder comprar Bitcoin en lo más barato posible, toda la gente que entró en Bitcoin por acá, quemada, se devaluó su dinero, primero, fregados, Bitcoin no funciona, es una estafa, porque simplemente veían a Bitcoin como, como algo para hacerse millonarios, y no como un medio de, de cambio económico, ¿no? Es, tiene una filosofía un poco más profunda el Bitcoin realmente, ok, quemados, entró tanto pánico en el mercado, literalmente el ser humano compra por codicia y vende por miedo, cuando está subiendo es la codicia, cuando está bajando es el miedo, es el yin y yang, es el positivo, el negativo, el blanco y el negro, siempre es una dualidad, entonces, entra pánico en el mercado, mucho pánico en el mercado, la gente se sale, de la noche a la mañana una doble B, para seguir metiendo pánico en el mercado, mi consolidación y, ¡prac! vuelve a subir, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo sigo viendo tendencia bajista, jalo mi fibo de extremo a extremo, porque tengo mentalidad de analista técnico, y mientras yo vea que me está dejando bajos más bajos, yo voy a seguir viendo una tendencia bajista, identifiqué mi primer impulso, y veo reacción en el nivel 61.8 de Fibonacci, ¿no? Con estos mechazos, mi zona de oro, mi zona de oro me preguntaban, ¿va a ser entre el 61 y el 79% del precio? Zona de oro, y todas mis zonas las voy a anotar, tengo que fijarme que esté al tip, acá, que todo esté al tip, que todo esté respetado, y voy a anotar mis zonas con el Fibonacci, o entonces tengo una zona aquí, si se fijan, miren cómo respeta toda la zona, yo normalmente eso lo hago con líneas, pero para que sea más visual, miren, entre el cuerpo de la mecha, entre la mecha y el cuerpo de la vela, voy a agarrar mi zona, y todo esto, vean, una zona importante en el precio, fíjense acá, tremenda zona que tengo, qué tremenda zona, fíjense, desde el cuerpo, con todo y mecha, fíjense acá, los mechazos, cómo respeta, pero miren ahorita, cómo el precio se me está posando por debajo, rompe, esta M, si esto estuviera en 15 minutos, yo vendería de alote aquí, esto es mi patrón de entrada segura, yo identifico mi M en mi zona de oro, identifico el pullback a mi zona fractal, y espero, espero con los mechazos, o de hecho meto mechazos, meto stop loss de acá arriba, no stop loss de más de 20, 30 pips, y me voy buscando TP10, TP227, TP3, 161, ¿no? Punto, si estuviera en 15 minutos, vendería de alote, como estamos en día, en semanal, vamos a ir cachando qué pasa, bajándonos de temporalidades, zona, track, borro mi fibo, no estorbo visual, no estorbo más, me fijo en mi última vela semanal, que tengo, jalo de aquí a acá, para ver el volumen semanal, que yo tengo, y me bajo de temporalidad, al diario, en diario veo, que esto, si es que es como un impulso, verán, simplemente pensamiento de analista técnico, tengo un rango consolidación, si es que esto de aquí, fue mi impulso, mi impulso, tiene que rellenar entre el 50 y el 80% de su precio, sí o sí, entonces yo voy a jalar mi fibo de extremo a extremo, de aquí a acá, voy a agarrar mi zona de fair value, 50%, fair value, fíjense en acá, tremenda precisión, qué peste, me siento un crack, pero no, realmente es el fibonacci, que es saber utilizar el fibonacci correctamente, zona de oro, entre el 61, y el 89%, tengo mi zona de oro, y tengo mis niveles de TP, TP 0, TP 127, TP 161, ok, entonces, si es que solo es un retroceso, para seguir impulsando, porque hay mucha gente que dice que Bitcoin ahorita tiene que llegar a los 13 mil dólares, por estos niveles de acá, 13 mil dólares, ¿no? Mucha gente está diciendo que ahorita BTC va a llegar a los 13K, pero bueno, que llegue a los 13K, porque yo ya estoy acumulando Bitcoin, ya estoy acumulando criptomonedas, tengo ya bastante Ethereum, Litecoin, yo pertenezco a una gran academia, en donde me enseñan a diversificar, increíble en criptomonedas, tener un portafolio impresionante, entonces, la verdad, ya estoy empezando, y me gustaría que esto llegue a los 13K, para sacar profits, pero sin antes bajarme a mi zona mínimo del 50% en diario, ¿no? Yo ya estoy viendo acá rechazos, rechazos, y no vi, bueno, vi la zona del 38 aquí, pero ya la vi rota con los rechazos, aunque estaba respetada, debí dibujarla, voy a bajarme a 4 hours, a ver qué dice el ñaño Bitcoin, uy Dios mío, ¿qué pasó? vamos a subir la música un poquito, para agarrar inspiración, y tremenda consolidación, chicos, ¿quieren hacerse millonarios? yo les enseño a hacerse millonarios, sencillo, agarran su zona azul, vamos a ver zona fractal, y tienen que ser pacientes, hasta que esto les dé una confirmación, acá, entrada segura, stop loss chiquito, y no arriesgar más del 2% de su cuenta por trade, como yo les dije, yo opero en JAFX, y yo la verdad, si le veo caída a recapitulizar todo esto, sería bueno, y si es que no pasa, no pasa, si es que eso no pasa, no pasa nada, yo no soy un adivino, soy un trader, soy un analista técnico, estoy viendo posibles posibles posibilidades en el mercado, y si es que el precio llega a ser esto, ¿qué pasa? lo mismo, pero para arriba, misma historia, jalo acá, track, stop loss acá, TP a mis zonas, ok, así que ya les dije, yo más le veo bajista, que alcista, acá ya me dio prac, 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 caída, aquí pudimos hacer una entrada, pero vemos tremenda consolidación, voy a esperar realmente, track, puede darme 1, 2, 3, 4, 5, bitcoin también suele respetar ese tipo de patrones, vamos a estarle chequeando, aquí rapidito, super, really quick, 1, 2, 3, 4, 5, vuela, la quinta onda tiende a ser la que más vuela, proyección ABC, dentro de esto tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, ABC, tenemos un ABC más chiquito, tenemos un ABC, tenemos patrón de M, yo aquí fractal, y nivel de entrada, stop loss chiquito, TP, TP, dejé correr, TP, hijo de madre, sigue cayendo, Dios mío, me entienden, la paciencia paga acá, ok chicos, ese sería mi análisis técnico, de el bitcoin, esa fue mi primera clase, con ustedes, al respecto de, el leotismo tradicional, y Fibonacci avanzado, vamos a ir cubriendo este temario, pueden encontrarme, en redes sociales, como Redin7FX, y en YouTube, pueden encontrarme, como Juan, Martín, Redin, sería muy lindo, si es que me dan amor en YouTube, con un like, y suscripción, que le quiero empezar a mover a este, este canal, chicos, háganme todas sus preguntas, ahorita, voy a dejar de grabar, este video se va para YouTube, saludos a los YouTubers, que me siguen, era muy lindo, y, バイ, y, Gracias por ver el video.